Segunda jornada en el Campeonato de Madrid Interclubes Femenino para mayores de 25 años, que ha dejado señalados los equipos que optarán al título. Tras la disputa de las semifinales, serán Puerta de Hierro y Club de Campo Villa de Madrid los combinados que intentarán levantar el trofeo mañana. En la primera semifinal, la que enfrentaba a Puerta de Hierro con Nuevo Club, la fortaleza de las primeras ha quedado patente con un contundente 5-0, donde el equipo que dirige Marta Gaitán se ha mostrado muy sólido de aquí a green, aprovechando las muchas oportunidades que se le presentaron durante su segundo recorrido en la dehesa. Menos evidente fue la diferencia entre Club de Campo Villa de Madrid y la dehesa, que hizo buen uso de su condición de local para ponérselo muy difícil a sus adversarias. Al final, un solo punto supuso la salida de las anfitrionas, que mañana se enfrentarán a Nuevo Club por el tercer y cuarto puesto. También el race hizo gala de poderío para vencer a sus vecinas de la hípica por 4-1, con lo que el combinado de la carretera de Burgos tendrá que vérselas con la moraleja por el quinto puesto. Gracias. 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 Gracias.